Por favor, confirmen que todos pueden ver. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este evento, a esta conferencia en línea, en donde vamos a explicar lo que la ANE necesita en cuanto a los espacios en blanco, a los dispositivos de espacios en blanco, más específicamente a la plataforma de software que controla el uso de estos dispositivos en Colombia. La mecánica de esta conferencia es muy sencilla. Voy a hacerles dos presentaciones y vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Esto que pueden ver, donde actualmente hay una pregunta de Fabio León Suárez, él pregunta a esta conferencia que hará disponible para Consulta Offline. Este espacio que está ahí es un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a intentar dar respuesta a todas ellas en esta sesión y si no es posible en esta sesión, vamos a publicar las respuestas en la página web de la ANE y vamos a enviar copia a los correos de todos. Entonces, la idea es que este espacio solamente es para hacer preguntas relacionadas con la plataforma de software. La idea es que lo utilicemos de forma eficiente. Igualmente, para evitar las interferencias que haya muchas personas hablando al tiempo, vamos a que cualquier pregunta que tengan no la hagan por voz, sino hagan por esta especie de chat de preguntas y respuestas que están viendo en la pantalla. Bueno, vamos a proceder a dar inicio a la charla. Entonces, la charla está dividida en tres partes, como les decía. Voy a explicar dos presentaciones. La primera es una presentación explicatoria en general de qué son los espacios en blanco y cómo la ANE los concibió en Colombia. El segundo paso va a ser la presentación sobre la arquitectura de la plataforma de software, donde hay más detalles que lo que originalmente fueron plasmados en la propuesta con finalidad de hacer una propuesta sencilla y fácil de entender. Sin embargo, acabamos de dar más detalles técnicos porque nos hemos dado cuenta que muchas universidades tienen bastantes preguntas sobre el detalle de la plataforma. Y la tercera parte va a ser las preguntas y respuestas respecto al tema. Entonces, damos inicio. Me gustaría hacer un check de cuántas personas están oyendo. Si quieren, mientras tanto, los que me oigan pongan sí en las preguntas y respuestas. Yo voy a hacer una. Ya César Arisa responde que sí. Leonardo Betancur responde que sí. No sé si los que no responden no me oyen o no están en la charla. Ah, ya. Hay personas que están contestando en la conversación. Hay dos chats diferentes en esta aplicación. Una es la llamada conversación y otra es donde acabo de escribir, si me oyen. Entonces, ya veo que bastantes personas han respondido. Listo. Entonces, comencemos. Espacios en blanco en Colombia. Vamos a dar una pequeña definición de qué son los espacios en blanco. Los espacios en blanco son canales o frecuencias que no están siendo usados por la televisión abierta en algunas partes del país y que estas frecuencias no usadas pueden ser utilizadas para algún otro tipo de aplicaciones de telecomunicaciones, claramente sin afectar a los usuarios principales de la banda de televisión, los usuarios con atribuciones primarias al espectro. Entonces, estas frecuencias pueden ser usadas sin causar interferencias y sin reclamar protección contra interferencias a la televisión. Entonces, si la televisión causa una interferencia a un espacio en blanco, a un uso del espacio en blanco, el espacio en blanco no debería reclamar protección porque está, digamos, de forma... con un menor estatus en cuanto al uso del espectro de esas bandas. Un ejemplo se puede ver acá muy fácilmente. Suponga que usted está en un municipio de Colombia, no sé, Tirivita, Cundinamarca, y usted hace un zapping, usted comienza a canalear. Entonces, en este caso, en el 29B RCN, en el 30B nada, en el 31B canal 1, en el 32B estática, y así sucesivamente, como muestra esta figura acá. Esos canales, esas frecuencias donde no hay servicio, donde no hay televisión, donde no hay información, son lo que se conoce como los espacios en blanco, en este caso, en este municipio. Estos espacios en blanco, obviamente, varían de municipio a municipio, porque en cada municipio la televisión es servida por estaciones diferentes, en diferentes frecuencias. Entonces, muy posiblemente los municipios, los canales libres, en el municipio X, van a ser muy diferentes a los del municipio Y, así los municipios están cerca. Entonces, es algo que tener en cuenta. Los canales disponibles varían de municipio en municipio. Algo importante de los espacios en blanco, es que en Colombia, hay una gran cantidad de canales para televisión, la canalización de televisión tiene 51 canales, 13 de ellos son canales de la banda de VHF y el resto son de UHF. El uso de los espacios en blanco en Colombia va a estar en el marco de la banda UHF. Entonces, sería de los canales 14 al 51. Si uno mira, solamente aproximadamente 10 canales son usados en cada municipio de Colombia, lo que evidencia una gran cantidad de canales disponibles para aplicaciones diferentes de telecomunicaciones. Realmente, donde más ocupación de canales hay, es en las ciudades principales de Colombia. Entonces, es donde más difícil va a ser el despliegue de un dispositivo de espacios en blanco, o el uso de estas frecuencias disponibles, porque hay muchos canales siendo usados. Obviamente, nosotros estamos llevando a cabo este proyecto, porque al darnos cuenta que hay tantas frecuencias disponibles, que definitivamente la misma televisión no puede usar, porque causaría interferencias a otras estaciones de televisión. Vemos que hay una cantidad de canales disponibles que no están siendo usados, y nuestro lema aquí en la ANE es hacer un uso eficiente del espectro, nuestra función. Entonces, consideramos que el uso de los espacios en blanco propende por un uso más eficiente del espectro en la banda UHF atribuida a televisión. Aquí hay una especie de esquema sobre la topología de la red, de cómo sería el uso de los dispositivos de espacios en blanco en la banda de televisión. Voy a sacar un puntero para hacer algunos garabatos. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan? ¿Hasta el momento todo claro? No le están respondiendo, veo que sí. Vale, gracias. Gracias por el feedback, muchachos. Muchachos, señores, ingenieros. Entonces, continuemos. Están viendo la presentación, acabo de compartir, creo que no tenía compartido el escritorio. Bueno, hay un descuido mío. ¿Venme en pantalla, Jorge? Vale, listo. Bueno, entonces continuemos. Entonces, como les venía diciendo, esto es un esquemático de la configuración de red, de la topología de red, del uso de los dispositivos de espacios en blanco. Este dispositivo que está acá, es el dispositivo maestro. Es como el punto de partida de la red. Entonces, si usted quiere generar comunicación entre dos puntos, en un punto tiene que instalar un dispositivo maestro y en el otro punto, un dispositivo esclavo. Entonces, la característica del dispositivo maestro es que tiene línea directa con internet. Tiene internet, servicio de internet. Mediante internet, el dispositivo maestro se conecta a la base de datos de espacios en blanco, que en el marco de este proyecto vamos a llamar la plataforma de software. Al conectarse a esta plataforma de software, él le envía la coordenada donde está ubicado y le envía otros datos administrativos que, digamos, en este momento no es muy importante mencionar, pero lo más importante es que él autodetecta su coordenada mediante GPS, envía por GPS, envía mediante internet la coordenada que tiene a la base de datos de espacios en blanco a la plataforma de software. La plataforma de software, teniendo en cuenta la coordenada de este dispositivo que está haciendo la solicitud, obviamente él se conecta a la plataforma para hacer una solicitud de canales disponibles porque él en este momento, sin conectarse, él no sabe qué canal usar y es importante saber qué canal usar porque dependiendo del canal que emplee, puede causarle interferencias a la televisión. Entonces, nuestro marco normativo para el uso de esta tecnología es que no se causen interferencias al servicio de televisión radio difundida. Por lo tanto, es vital que los equipos se conecten, es vital y es obligatorio con la normativa actual que los equipos se conecten a la plataforma de software, a la base de datos para obtener una lista de los canales que puede usar sin que interfiera la televisión. Entonces, este dispositivo maestro hace una petición a la base de datos mediante internet la base de datos sabiendo la coordenada y sabiendo dónde están las estaciones en Colombia esta información la tiene la ANE calcula los canales que puede usar sin llegar a interferir a la televisión. Más adelante vamos a explicar cómo hace ese cálculo y por el mismo medio le retorna al dispositivo maestro una lista de canales que puede usar. El dispositivo maestro usa uno de ellos, él escoge cuál le parece mejor y comienza el radioenlace, el radio difunde en esa frecuencia y algún dispositivo esclavo lo va a escuchar, algún dispositivo esclavo asociado a él lo va a escuchar. Y él dice, ah, está usando el canal, no sé, 20. Él escogió el canal 20 de la lista de canales disponibles. Él detecta que escogió el canal 20 y establece comunicación en el canal 20 con el dispositivo maestro. Por lo tanto ya tiene acceso a internet, entonces tiene acceso a internet a través del dispositivo maestro. Conectado back to back al dispositivo esclavo, hay un router Wi-Fi y ya el router Wi-Fi uno se conecta mediante los terminales normales como computadores, celulares, tabletas. Entonces la idea de esta tecnología es poder brindar internet de banda ancha. Orientado específicamente a zonas rurales apartadas, ya que la mayor cantidad de canales disponibles de televisión que pueden ser usados para espacios en blanco o para los dispositivos de espacios en blanco están en las zonas rurales y es donde más necesidad de conectividad hay. Entonces la idea es usar esto en las zonas rurales apartadas. Entonces, recordaréis de esto, el dispositivo maestro solicita una lista de canales disponibles a la plataforma de software, a la base de datos. La base de datos teniendo en cuenta la coordenada que le reportó el dispositivo maestro calcula una lista de canales disponibles. Esta lista de canales disponibles es enviada de retorno mediante internet al dispositivo maestro. El dispositivo maestro escoge el canal que más le conviene, puede ser el canal con menos piso de ruido o un canal que ya tenga predeterminado de esa lista de canales disponibles. Entonces, inicia comunicación y los dispositivos esclavos que estén cerca van a detectar que está haciendo uso de un canal en especial y ellos devuelven comunicación usando ese mismo canal, obviamente en configuración de división de tiempo, en TDD. Ya con el dispositivo esclavo conectado a internet a través del dispositivo maestro, uno simplemente conecta un router Wi-Fi y hace uso de internet como normalmente lo hace en su hogar o en su oficina. Entonces, tips importantes. La base de datos entrega a los dispositivos una lista de canales disponibles que no afectan a la televisión y la base de datos además permite el control de los dispositivos en una zona. Entonces, suponga que este dispositivo esclavo justamente está causando interferencias a la televisión. Entonces, desde la base de datos nosotros podemos apagarlo para que no haga uso del espectro y con eso podamos nosotros investigar las causas de la interferencia minimizando la afectación a la televisión. Listo. Vamos a ver después del funcionamiento general de la tecnología, de la topología de red, vamos a ver cómo es la comunicación con la base de datos, con la plataforma de software. Entonces, entre el maestro y la base de datos, aquí en medio, aquí en medio de esta línea roja que estoy pintando, está internet, entonces para que lo tengan en cuenta. El dispositivo maestro empieza haciendo una petición de canales disponibles a la base de datos. Lo hace mediante el protocolo IETF-PAUSE. PAUSE significa protocolo de acceso a espacios en blanco. Eso es una petición como si fuera un web service mediante request HTTP, es nada del otro mundo. Entonces, el dispositivo maestro genera una petición de canales disponibles a la plataforma de software. Obviamente envía la coordenada y otros datos administrativos, los cuales vamos a explicar más adelante. La base de datos calcula los canales disponibles y le envía a sus canales disponibles igual por una petición HTTP al dispositivo maestro. El dispositivo maestro mira cuál es el canal que más le conviene. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Hay alguien conversando... No veo quién es. Ya. No veo quién es. No veo quién es. Aló, aló, aló. Voy a continuar. Es que había alguien hablando de fondo. Bueno, prosigo. Entonces, íbamos en que el dispositivo maestro envía una petición de canales disponibles a la base de datos. La base de datos calcula los canales disponibles y la retorna al dispositivo maestro. El dispositivo maestro escoge el canal que más le conviene. Y esto es algo que en Colombia va a ser obligatorio, pero que en Estados Unidos y en el Reino Unido es opcional. Es este punto, la confirmación de canal en uso. Entonces, a nosotros, para hacer una gestión del espectro adecuada y detectar interferencias y saber qué canales están siendo usados en Colombia por los dispositivos de espacios en blanco, vamos a hacer que los dispositivos confirmen el canal que están usando. Esto es algo que ya permite el protocolo de comunicación y es una opción que se puede activar fácilmente en el dispositivo. Entonces, la idea es que tan pronto el dispositivo se le chine un canal automáticamente, todo esto pasa automáticamente. El canal es reportado a la base de datos y la base de datos lo almacena. Cuando hay un esclavo de por medio, que obviamente siempre lo hay porque uno requiere comunicar el maestro con el esclavo por medio de esas frecuencias. Una vez el dispositivo maestro esté conectado con la base de datos, usa el canal que escogió de los canales disponibles. para comunicarse con los esclavos cercanos. Este esclavo... Un segundo. Creo que está compartido el escritorio, ¿no? No se puede ver la pantalla. ¿Usted la ve? Nadie ve la pantalla. ¿Usted la ve? Qué pena, es que algunas personas me comunicaban que no podían ver la pantalla. Me dicen que los que no vean tienen que darle clic en una opción llamada Región de Contenido. Normalmente cuando comparto la pantalla automáticamente ustedes la deben ver, pero de pronto en algunos computadores no toca darle la opción de Región de Contenido, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, continuemos. Vale, continuemos. Entonces, una vez el dispositivo maestro... ¿Y así grande lo ve? Una vez el dispositivo maestro detecta que hay un dispositivo esclavo cerca, el detecta cuando radio difunde la frecuencia que escogió, los esclavos al sentir que hay un dispositivo de espacios en blanco maestro que está tratando de comunicarse con ellos, ellos devuelven el mensaje usando la misma frecuencia y el primer mensaje que envían es una petición de canales disponibles para el esclavo. Uno dice, bueno, ¿por qué el esclavo pide también canales disponibles si ya el dispositivo maestro tiene una lista de canales disponibles? Entonces, esto es una cosa muy importante y es porque tengan en cuenta que con estas potencias y estas bandas de frecuencias bajas uno puede lograr distancias de hasta 15 kilómetros de comunicación. Entonces, entre el esclavo y el maestro pueden haber 15 kilómetros. Obviamente, pueden estar en municipios diferentes y como estaba comentando al comienzo de la charla, la disponibilidad de canales en los diferentes municipios es diferente. Entonces, puede ser que en el municipio donde está el maestro, los canales disponibles sean unos, por ejemplo, acá sea el 20 y el 21, disculparán el mal pulso. El esclavo está en otro municipio y puede ser que el esclavo solamente tenga libre el 21 y el 23. Entonces, la lista de canales disponibles no necesariamente es igual y eso hay que evaluarlo. Entonces, el protocolo de comunicación de los espacios en blanco tiene en cuenta eso. Por lo tanto, el esclavo hace una petición de canales disponibles al maestro y el maestro se la rebota a la base de datos. Entonces, la base de datos va... inicialmente el maestro se comunica con la base de datos para pedir sus propios canales. Entonces, él dice, mire, este soy yo, soy el maestro y me quiero una lista de canales disponibles. Cuando un esclavo pide los canales disponibles a través del maestro, el maestro le dice a la base de datos, oiga, este es un esclavo mío y necesito canales disponibles para él y él está en esta otra coordenada. Entonces, el esclavo en esta trama de datos envía su coordenada, obviamente el esclavo también tiene GPS, envía su coordenada, el dispositivo se la rebota a la plataforma de software, la plataforma de software calcula unos canales disponibles dependiendo la ubicación del dispositivo esclavo, la retorna acá, el maestro la refleja al esclavo y con esa lista de canales disponibles, los dos dispositivos se ponen de acuerdo en un canal que tengan en común en sus listas de canales disponibles. Entonces, en este ejemplo, donde el maestro tiene el 20 y el 21 y el esclavo tiene el 21 y el 23, el canal, el único canal digamos que en este caso se comparte es el 21, entonces solamente podrían iniciar comunicaciones en el canal 21. al detectar a los dos dispositivos, al hacer esa conversación, ya saben que es el 21 y este dispositivo genera una confirmación de canal de uso que el maestro retorna a la base de datos para control del ano. Entonces, ya sabiendo cómo es en general la comunicación entre los dispositivos y la base de datos, podemos pasar, bueno, estas son las dispositivas que tengo sobre unas pruebas de laboratorio que hicimos para saber qué tanta interferencia había entre un dispositivo de espacios en blanco y una estación de televisión, estas las vamos a saltar por el momento porque no son muy relevantes para lo que estamos viendo, sin embargo nosotros hicimos esas pruebas y sabemos los valores de potencia, las relaciones de potencia entre las dos tecnologías para que no hayan interferencias. también hicimos unas pruebas piloto, esto tampoco es muy relevante en este momento, igual la presentación la voy a compartir con todos ustedes para que miren los detalles y quiero hablarles a ustedes sobre la normatividad muy en general. Entonces, la ANE publicó en el mes de julio, agosto, a finales de julio, la resolución 461 en la cual se adoptan las condiciones de uso para los dispositivos de espacios en blanco en Colombia. Esta resolución modifica la resolución 711 de la ANE, la resolución 711 es la que adopta el marco para el uso de espectro libre en Colombia, los dispositivos de frecuencia libre como son los routers wifi, los walkie talkies, los teléfonos inalámbricos, las alarmas de carro, todos esos dispositivos que hacen uso del espectro radioeléctrico y no pagan contraprestación por el uso del espectro porque manejan rangos cortos, distancias cortas y potencias pequeñas, potencias bajas. Esos dispositivos están enmarcados en la resolución 711 mediante condiciones de uso, potencias máximas, bandas autorizadas, condiciones en general de uso. Entonces, esta resolución 461, que es la de espacios en blanco, agrega un capítulo de los espacios en blanco a la resolución 711. Estas normas de uso de los dispositivos de espacios en blanco están divididas en dos componentes. Una componente jurídica en la que enmarcamos el uso de los espacios en blanco dentro del uso del libre espectro, el espectro de libre utilización, que como les venía contando, es el espectro de Wi-Fi, Bluetooth, todas las tecnologías que uno usa de forma común y compartida para aplicaciones civiles, para aplicaciones de todo el mundo. También hay una componente de solución de interferencias, entonces, obviamente está dentro del uso libre del espectro. Por ejemplo, si un dispositivo de espacios en blanco interfiere a una estación de televisión, tendrá que apagarse o solucionar el problema de interferencias para seguir operando. Y si una estación de televisión está causando interferencias a un dispositivo, no se puede quejar, o sea, no se le solucionará la interferencia, tendrá que escoger otro canal de la lista de canales disponibles. Y hay un régimen de infracciones y sanciones, por ejemplo, si la ANE en su ejercicio continuo de vigilancia y control tiene evidencia de que hay dispositivos, de pronto, no sé, en algún municipio están usando los dispositivos sin conectarse a la base de datos, o haciendo uso de frecuencias no autorizadas, o de potencias más grandes que las que están contempladas en la resolución de espacios en blanco, será considerado como una violación al régimen del espectro y eso tiene unas sanciones que están establecidas en la ley 1341 del 2009, en la ley de telecomunicaciones. Entonces, esto es en grandes rasgos el componente jurídico. El componente técnico habla de las condiciones de uso para los dispositivos, ya frecuencias, potencias, las cosas ya más técnicas de ingeniería para que esta tecnología sea usada en Colombia sin causar interferencia a la televisión. Entonces, acá está un poco mejor explicado lo que les estaba contando. No cuenta con protección de interferencias. Si hay una interferencia en la televisión, debe apagarse. Esto es algo, este punto, tercer punto, es algo que todos los dispositivos de uso libre tienen que cumplir. Si usted está haciendo uso de un dispositivo de uso libre, haga cuenta de un router Wi-Fi, para su uso personal, simplemente compra el router Wi-Fi y lo pone a funcionar, no hay problema. Pero si usted está prestando servicios a terceros, servicios de telecomunicaciones a terceros, usando ese router Wi-Fi, usando frecuencias de libre utilización, es necesario que se registre ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que se le habilite para poder prestar este tipo de servicios. Entonces, aunque el espectro no genera contraprestación como en televisión o en satelital o en telefonía móvil celular, que si requiere de una contraprestación por su uso, un pago por su uso, este uso de espectro libre no requiere pago por su uso. Sin embargo, si usted está enriqueciéndose, digamos, así o usándolo para explotarlo, dándole servicio a terceros, es necesario que se registre en el MinTIC. Eso tiene un costo, por supuesto. Ustedes pueden conocer más de esto en la Ley 1341 del 2009. Y finalmente, también les estaba comentando, en caso de infracciones al uso del espectro, al no aplicar las condiciones de uso de la resolución de espacios en blanco, pues habrá unas sanciones porque puede llegar a interferir a la televisión. Y ahora bien, las condiciones de uso. Acá hay tres condiciones de uso. Estas son unas de las varias que hay. La primera es que la lista de canales disponibles que se le da hoy puede cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en proceso de la instalación de estaciones de televisión digital terrestre en Colombia. Entonces, mesa a mesa instalan nuevas estaciones. Entonces, los canales que, si hoy estaban disponibles 10 canales en un municipio determinado, mañana solo será 9. Entonces, es para que tenga en cuenta que estos canales pueden variar, ligeramente, pero pueden variar. Entonces, es necesario que el equipo, los dispositivos de espacios en blanco se conecten continuamente a la base de datos para contar con la más reciente lista de canales disponibles que hay, teniendo en cuenta esos nuevos despliegues de televisión. Esto ya viene configurado internamente en los dispositivos. Todos los dispositivos que andan en el mundo, todos los dispositivos de espacios en blanco, hacen una petición periódica a la base de datos. Entonces, pues, es algo que ya viene dentro del protocolo de comunicación con la base de datos. Tampoco se garantiza que siempre hayan canales disponibles. Como les digo, en las ciudades principales, por lo menos en Cali, Bogotá, Medellín, las ciudades principales, hay muy poca disponibilidad de espectro. Y dependiendo de dónde esté ubicado el dispositivo, puede ser que no haya ningún canal disponible para su uso. Entonces, aunque como mostramos en una diapositiva anterior, en el 99% de los municipios de Colombia hay bastantes frecuencias disponibles, en el 1% restante está bastante saturado. Entonces, no garantizamos que siempre haya un canal disponible. Puede ser que usted justo lo montó cerca de una ciudad importante o en una montaña que tiene línea de vista con una ciudad importante y justo por esa línea de vista puede causar interferencias. La base de datos le dirá que no hay canales disponibles. Entonces, es un disclaimer de las resoluciones que no siempre hay canales disponibles porque puede llegar a interferir en sitios donde la banda esté muy ocupada. Y adicionalmente, si hay una interferencia, el tercer punto de las condiciones de uso, el responsable del equipo debe mitigarlas, debe cambiar la orientación de la antena o debe bajar la potencia o debe cambiar la ubicación del dispositivo siempre y cuando minimice la posibilidad de interferencias en caso de que las haya. nosotros sabemos que si se conecta a la base de datos es muy, muy, muy pequeña la posibilidad de que haya interferencias pero nosotros siempre tratamos de tener en cuenta el peor caso y el peor caso es que aún se conecte a la base de datos, a la plataforma de software, hay un pequeño riesgo de interferencias, ese lo tenemos contemplado. Bueno, ya para finalizar vamos a mirar las condiciones de uso de los dispositivos entonces solo se permiten dispositivos fijos entonces un dispositivo puesto en un mástil o en una torre o en la fachada de una casa que tenga una antena típica de la banda de televisión una antena Yagi no, actualmente no hay dispositivos móviles de espacios en blanco en el mundo pero los países que actualmente los permiten como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Singapur tienen contemplado el uso de los dispositivos móviles nosotros en Colombia consideramos que siendo que esta solución es para conectar zonas rurales apartadas los dispositivos fijos obviamente al tener una antena exterior grande y tener más potencia que un dispositivo móvil los dispositivos fijos siempre van a tener más distancias de conectividad más grandes por lo tanto ellos sí van a permitir conectar esas zonas alejadas mientras que un dispositivo móvil tiene pues restricción de antena porque es la antena que está dentro del dispositivo es un dispositivo portátil y obviamente tiene restricciones de energía porque pues funcionan con baterías entonces estos dispositivos no van a tener distancias grandes de comunicación y no nos van a servir para conectar zonas rurales apartadas obviamente también hay otro motivo para no permitir los dispositivos fijos y es que nosotros en la ANE teniendo en cuenta el argumento anterior solo hicimos pruebas de compatibilidad entre dispositivos fijos y televisión obviamente habrá que hacer estudios adicionales para permitir los dispositivos móviles pero sabemos que no cumplen con las metas de conectividad de zonas rurales apartadas entonces por el momento en esta etapa inicial solo vamos a permitir dispositivos fijos que son los que actualmente se venden en el mundo hay un límite de potencia un vatio por cada canal de televisión hay un límite de la máxima hay un límite de la ganancia de antena que usted le puede conectar 14 DVDs esta es una ganancia de antena generosa digámoslo así es una antena Yagi grande una antena Yagi grande normalmente tiene aproximadamente 11 12 DVDs de ganancia nosotros dejamos un poco más para permitir antenas Yagi un poco más grandes pero digamos ya arreglos de antenas poner varias antenas una junto a la otra para tener más ganancia obviamente va a permitir comunicaciones a más largas distancias pero también interferencias a más largas distancias entonces por eso restringimos la ganancia máxima de antena y la potencia máxima de antena para minimizar el potencial interferente minimizar la distancia a donde hay interferencias de los dispositivos a la televisión obviamente también tenemos unos límites de emisiones no deseadas en canales adyacentes para no interferir a la televisión en canales adyacentes también tenemos unos límites de altura máxima de antena entonces uno no tiene permitido instalar antenas de los dispositivos de espacios en blanco a alturas mayores a 50 metros sobre la altura del terreno porque si usted obviamente la pone en una torre que tenga 150 metros pues así como va a poder llegar a zonas más alejadas también va a aumentar el potencial interferente de un dispositivo de espacios en blanco entonces puede llegar a interferir mucho más lejos y eso puede ser contraproducente entonces por eso también hay una restricción a la altura máxima de la antena también hay una restricción a la altura máxima de la montaña digámoslo así donde se instala el dispositivo con respecto a su alrededor porque no es lo mismo si yo instalo un dispositivo en una montaña muy 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 alta obviamente va a ser parecido a lo que estaba explicando anteriormente van a haber interferencias de más largo alcance que pueden generar problemas con con la con la televisión entonces hay una hay una altura de montaña máxima donde se pueden instalar y esta altura de montaña máxima se mide sobre el promedio de altura del terreno alrededor de esa montaña esto es un cálculo que usa mucho la la FCC la la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones entonces es un cálculo muy sencillo de hacer de pronto si alguien quiere lo puedo explicar en detalle más adelante también tenemos que cualquier responsable debe solucionar cualquier interferencia que se presente teniendo las medidas que acabo de mencionar anteriormente por ejemplo bajar la potencia del dispositivo apuntar la antena en una zona en una simud diferente mover los dispositivos de lugar alguna de esas medidas que minimicen la interferencia a algún usuario de televisión y obviamente la televisión tiene total prioridad sobre los dispositivos porque la televisión está pagando por el uso del espectro los operadores de televisión tienen esa banda atribuida a título primario y a ellos hay que respetar por encima de este tipo de uso libre del espectro algunas otras condiciones que hay que cumplir obviamente que se conecte solamente a la base de datos que disponga la ANE que es la que vamos a hacer en el marco de este proyecto que los dispositivos deben tener GPS incorporado actualmente los dispositivos no cuentan con GPS incorporado a los que se venden en el mercado pero los fabricantes están comenzando a diseñar dispositivos con GPS automático también solicitamos que se envíe la información de contacto del responsable entonces así como el dispositivo envía la coordenada el dispositivo tiene que ser configurado para que envíe el nombre del responsable la dirección física su número de contacto el correo electrónico estos datos nos ayudan para si hay una interferencia contactarnos con esa persona y solicitarle que corrija la interferencia obviamente si la persona se le olvidó poner el nombre de contacto o lo puso mal o digamos que a propósito puso datos diferentes si nosotros contactamos a la persona en caso de una interferencia y no logramos contactarnos con ella pues desde la base de datos podemos apagar el dispositivo otra 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 característica de uso es que los dispositivos deben confirmar el canal como les digo el protocolo lo permite solamente es decirle a la configuración del dispositivo que por favor reporte el canal que eligió también pues no se permite configuración manual de canales o sea si usted se conecta a la base de datos es para que la base de datos le entregue los canales disponibles de la zona ¿de qué sirve que yo le entregue bueno que la base de datos le entregue los canales disponibles si el usuario va a terminar escogiendo el canal que él quiere que puede que no está en la lista de canales disponibles y si no está en la lista de canales disponibles va a causar interferencia en la televisión entonces por eso no permitimos que se use manualmente en Estados Unidos por ejemplo si se permite lo que le dicen a los usuarios es solicite los canales disponibles y usted mismo elíjalo de la lista pero entonces sea para que hayan errores o sea para que la persona al caso de no encontrar canales disponibles ponga cualquiera digamos compró el dispositivo y dice no acá no hay canales pero yo voy a poner cualquiera entonces ahí podría causar interferencia a la televisión y iría en contra del régimen del uso del espectro también pedimos que se hagan solicitudes periódicas cada 24 horas entonces una vez al día los dispositivos se van a contactar con la base de datos y le van a preguntar otra vez una lista de canales disponibles esto con el fin de que cuenten con la más actualizada información para no interferir a la televisión igualmente considerando que estamos en despliegue de la televisión digital continuamente entonces van a ver algunos canales poco a poco que se vayan ocupando por estas nuevas estaciones de televisión digital listo entonces acá concluye la primera parte de la de la charla vamos a pasar a explicar la arquitectura de software acá hay si tienen algunas preguntas por favor háganlas donde estoy escribiendo hacer preguntas acá en la sección preguntas y respuestas de la aplicación entonces veo que ya hay algunas preguntas vamos a responder las que están en la sección preguntas y respuestas bueno continuemos esta es esta es así de golpe la arquitectura que nosotros pensamos que tiene una base de datos de espacios en blanco se ve muy complicada de comienzo tiene muchos muchos módulos un momento ok me estaban diciendo que no había presentación pero ya ya lo cuadramos entonces se ve un poco impactante al comienzo vamos a explicarlo de forma más sencilla entonces la primera parte es la comunicación de la base de datos con cualquier dispositivo de espacios en blanco ¿sabe qué debería hacer? parar la grabación y continuar para que no quede una recorrida muy larga voy a detener voy a detener la grabación para que no quede un archivo muy grande de video para que sea más fácil de subir después posiblemente la subimos al canal youtube de la ANE de la ANE para que no quede la grabación de la ANE Gracias por ver el video.